Unos 30 nadadores se dieron cita en el polideportivo de Cancelata en el clínico de natación impartido por Guillermo Mediano y en donde además de explicar pequeños secretos para mejorar en el rendimiento diario del nadador, comentó algunas de sus anécdotas a lo largo de su vida profesional. Mediano, malagueño de nacimiento, estuvo enrolado en el Club Canario del Metropol y además de participar en numerosos campeonatos nacionales, europeos y mundiales, fue olímpico en Sydney. La charla que estamos tratando de dar es para evidentemente mejorar lo que es la natación, tanto federados como incluso gente como triatletas, como otras personas que simplemente quieren perfeccionar su natación. Lo que estamos haciendo sobre todo es, muchas veces estamos repitiendo los conceptos pero diciéndolos de otra manera y en esta charla lo que hacemos es una demostración para que los nadadores también vean in situ en qué consisten esos conceptos. Este clínico ha estado organizado por el Centro Deportivo José Ramón de la Morena, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Estepona y el Club Natación de Estepona. Se trata de eso, nosotros partimos de la filosofía de unir la diversión con el rendimiento puesto que estamos en un club. Este año hemos tenido una... el año pasado conseguimos dos mínimas para el Campeonato de Andalucía y este año hemos conseguido también una mínima de una de nuestras nadadoras, María Curiel, que hace una semana recientemente ha estado en el Campeonato de Andalucía celebrado en Cádiz.